El Evangelio de hoy, sábado 20 de junio, nos cuenta esta historia. José y María, papás de Jesús, cada año asistían al Templo de Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, fueron a dicha festividad. Y cuando regresaban, José y María se dieron cuenta que Jesús no venía con ellos. Entonces, regresaron a buscarlo y me encontraron en el templo, hablando de papá Dios. Entonces María, su mamá, le dijo, ¿Por qué nos haces esto? Jesús les contestó, ¿Acaso no saben que debo ocuparme de las cosas de papá Dios? Ahora pensemos en Jesús. Queridos pequeños, hoy hemos escuchado el relato de cuando Jesús se ha perdido. Pero en realidad, no estaba perdido. Se encontraba en la iglesia, hablando con papá Dios. Cuando nosotros estamos cerca de Dios y nos portamos bien, no hay nada que temer. Jesús, hoy nos enseña que la felicidad es estar cerca de papá Dios y cumplir con lo que nos pide. De tarea para hoy, vamos a adornar y arreglar un lugar muy especial para colocar alguna imagen que tengamos de Jesús. ¡Qué padre tarea! Yo ya tengo listo mi adorno. Ahora, queridos pequeños, vamos a repetir. Jesús, no permitas que me aleje de ti. Antes de despedirnos, vamos a rezar un Padre Nuestro. Recuerda pedir por tu familia y por todos aquellos que están enfermos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Primeramente, Dios, nos encontramos mañana, queridos pequeños. No olviden su adorno. Les mando un gran abrazo. Lourdes del Pilar.